En delicado estado de salud se encuentra en un centro asistencial de la ciudad de Valledupar Iván José Ospino Bornacelli, tras ocasionarse una grave herida con un arma cortopunzante luego de asesinar con el mismo elemento a su excompañera sentimental identificada como Elizabeth Rojas, en hecho ocurrido en el barrio Villa del Rosario de esta ciudad. El antes mencionado fue intervenido quirúrgicamente y se encuentra bajo custodia policial. Justicia piden los familiares de Elizabeth Rojas Vanegas, la mujer de 42 años de edad asesinada a puñal en hecho registrado en el barrio Villa del Rosario de Valledupar la tarde de este jueves. De acuerdo a las primeras informaciones, al parecer la víctima en medio de una supuesta discusión con su excompañero sentimental recibió una herida en el tórax con arma blanca y pese a ser llevada malherida inicialmente a la unidad pediátrica Simón Bolívar de la capital del Cesar, falleció. El agresor Iván Ospino, de 31 años, se agredió con arma blanca y fue llevado a un centro asistencial en donde permanece bajo cuidados médicos y custodiado por las autoridades. Familiares de la víctima mortal señalaron que el responsable de este suceso mató a Elizabeth Rojas porque ella no quería vivir con él y presuntamente no era la primera vez que la agredía. Sin embargo, todo es materia de investigación para las autoridades. Ella era una gran mujer, una mujer guerrera, una mujer trabajadora, una mujer que dejó cinco hijos y ese hombre no tiene perdón de Dios que se haga justicia, que no merece ver ni la luz del día. ¿Cuántos años tiene su hermana y a qué se dedicaba? Mi hermana era chef del batallón de ingenieros y tenía más o menos unos 15, 16 años trabajando ahí. Las autoridades esperan que el agresor se recupere para ponerlo a disposición de la fiscalía a fin de presentarlo ante un juez de control de garantías y así judicializarlo. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.